Chachos, vamos a ver Se ve muy bien Lo siente bien Y lo mejor, sincronizadito Se ve bien Dime, maldita, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Pa' tomar Decirle que pa' tomar Que mas que compre algo Compre otra botella que tu cita Ya Ya, ahora sí estamos ingresos a otra Dame la Dimas, dame la Dimas, dame la Dimas. 1, 2, 1, 2, 3. Vamos, vamos. Ajá. Me dije que me equivoco. Vamos, vamos, vamos. Estamos ensayando, precarital. Un ensayo, un ensayo. Muchachos de A1. Pasan dos días más aquí. Dos días más y salen amarrados. Por la camisa de estrés. Carlos, bienvenido al Club 106. Está Juan y Eric también acompañándote, ¿no? De A1. Sí, saludos a toda la gente que escuche este programa todas las tardes. Club 106. Teníamos un tiempo que no veníamos acá. Teníamos un año y medio que nos llevamos promoción. Pero no estábamos muertos, Nelson. Estábamos desparrando. Porque estábamos haciendo nuestra primera producción discográfica. Que ya está lista. Cuenta de nueve temas. Así que bien pendiente a toda la gente que está escuchando. Que van a escuchar mucho más de A1. Así que bien pendiente. Qué bueno, qué bueno. Estábamos juntos. Parece que fue ayer que vinieron y estuvimos compartiendo, bueno, parte de tantas cosas importantes que siempre los artistas, las agrupaciones nos traen, ¿no? Carlos, vamos a entrarle a las redes sociales de lleno. Parece. Claro que sí, claro que sí. Las redes sociales son arroba a uno oficial. Todo en letras. A uno oficial. En Twitter, Instagram, Facebook. Todas las partes. Arroba a uno oficial. Ok, perfecto. Para que la gente comience a interactuar con nosotros, las amistades, la familia, las fans. Claro que sí, claro que sí. Amigos, todo el mundo comienza a interactuar con nosotros. Mira, estoy escribiendo la cantidad de fotos. Sí, pues que ya va. No entiendo que Instagram, de verdad, es buenísimo para uno montar, pues, información, fotografías, todo lo que uno quiera, ¿verdad? Pero a veces montan unas mamarrachadas, unas cosas impresionantes, unas cosas que no valen la pena ni verlas. Yo paso rápido así para no darme cuenta de lo que están montando muchas veces, ¿no? Pero bueno, en fin. Ya tenemos lo de A1, ya vamos a comenzar a interactuar. Vamos a saludar a los ministros que están sin venir al programa, pipiándonos acá. Gracias a Jenny. Ya vamos a hacer el saludo que está pendiente por allí. A1, ¿tienes cuántos años ya? Tenías año y medio que no venía. Ya tiene, la agrupación tiene cuatro años, más o menos, tres, cuatro años. Me lo dije un poquito más, porque yo tenía tres años antes que yo entrara, y yo entré hace un año y medio, apenas. ¿El año y medio que no? Que ahorita hace un año y medio para acá. Exactamente. Fue la primera promoción que hice con Fue Bailando. Y de ahí nos paramos, hace año y medio nos paramos, no hicimos más nada, no estábamos haciendo giras y medio, nada, pero estábamos trabajando en el disco. Ya, gracias a Dios, tenemos el disco, cuenta con nueve temas. En noviembre, octubre debería estar en físico, a la venta. Y con él en el showcase, vamos a hacer un showcase. Tenemos el tema este, la novena, que está compuesto por el señor Carlos Lachman y Vexar Acosta de Caibo. Vexar Acosta también interpreta un tema en el disco con nosotros, con A1. También hay varias colaboraciones. Colabora Tony de Ken y Tony en un tema. Carlos Humberto del Binomio de Oro en otro tema. Bueno, está bastante completo. Hay bachata, merengue, reggae pop. En el tema de Vexar hay cuatro venezolanos, tambora afrovenezolana. Está bien completo, gracias a Dios. Y bueno, espero que les guste este tema que estamos promocionando, que es la novela. ¿Quién cantaba novela aquí? ¿Juan, Eli? ¿Quién la cantaba a vos, Eli? Yo soy el intérprete. ¿Y ya va? ¿Y bailando? Sí, bailando, bailando. Tú cantabas todo. Sí, sí. Cada uno cantaba un pedacito. Ya va, yo canto esto. Exacto, correctamente. Perfecto. Bueno, muchachos, de verdad, a nosotros siempre nos alegra que vengan al Club Centro Save, porque cuando no importa si desaparezcan un año o dos años, no importa. Pero cuando vengan a entreguen cosas buenas, eso es lo que ustedes hicieron. Un tema que está actualizado, tiene buena letra, tiene buena música, está bien interpretado. Ustedes tienen imagen. Vamos a decirle a Dima. Vamos a escucharlo. Sí, vamos a escucharlo. Dima, un cortecito como los muchachos. Ten ahí y todo. ¿No?